Llegó el momento más esperado de la noche, como nos dijo Vero Cerrato, y tenemos una invitada de lujo. Tenemos a una de las mejores o la mejor atleta de la historia de México desde la brecha, Sinaloa. La única mexicana que ha conseguido medalla en tres justas olímpicas, María del Rosario Espinosa. Bienvenida, un aplauso para ella. Muy bien, Rosario Espinosa, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias. 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 Andes con los compañeros del Taekwondo convencional pues iban saliendo iban saliendo iban saliendo cada vez se iban quedando pero pues yo siempre trataba o trato de buscar las herramientas para estar en este Taekwondo para pues ahora sí que si mi deporte evoluciona pues en ese cambio pues que no me afecte o tratar de lo menos que me afecte . Platicaban ahorita el tema de la altura y pasó en rio si no así no me equivoco y tú lo comentabas en su momento es que pues si es más complicado porque pues pues sí, es más difícil llegar hasta allá arriba, ¿no? Sí, claro, voy a conectar al peto en la cabeza. ¿Qué tan complicado para ti ha sido este cambio? Porque al final, tal vez, el peto electrónico, todos se van acostumbrando a eso, pero la altura, ¿cómo compites contra eso? Pues mira, ha sido algo que me ha costado mucho trabajo desde el 2012. Ese cambio de peto en el taekwondo y ahora también el cambio de reglamento, porque ahora las patadas ya no son, ya no valen uno o dos puntos, ahora una patada sencilla, una patada circular vale dos puntos y el puño vale uno. Y mi fuerte, porque yo lo compensaba con el puño, la altura de las competidoras vale uno. Entonces todavía me pasaron como a que no me... Pues mi taekwondo no fuera tan eficiente en el sentido de los puntos, del puntaje, ¿no? Pero pues ahora sí que busco la manera de cómo contrarrestar y cómo ganar mis combates. Es tratar siempre de, a pesar de que son grandes, que son robustas, pero cómo encajo, cómo encaja mi estilo en el de ellas. No el estilo de ellas, pues es imposible que yo haga lo que ellas hacen, ya no me puedo poner más piernas. O ya en mis piernas ya no pueden merecer más. Entonces eso siempre ha sido muy claro, ¿no? Tratar de que mi estilo, pues también se les complique. Y pues también les hago daño, ¿no? Claro, y además pesa el nombre, ¿no? Y las tres medallas olímpicas, pues también miedo les da. Sí, ahí también me... Ahora es diferente en el sentido de que ya no estoy compitiendo con las competidoras de mi generación, sino que ya también estoy compitiendo con competidoras de 18, 19, 20 años, que al final, pues también sí se compensa con mi experiencia, pero pues también hay que... Porque además son chicas que empezaron ya a pelear a nivel, pues ya competitivo fuerte, ya con petos electrónicos, ya con muchas cosas que a ti te tocó cambiar todo esto que platicaba. Sí, eso también es una ventaja muy grande para ellas, ¿no? El hecho de que ellas vengan de pelear un campeonato mundial juvenil o un campeonato mundial cadetes con peto electrónico. A lo que yo hice, ¿no? Este cambio de tajo. Sí, ellas ya nacieron con eso. El peto convencional y el peto electrónico. Ahorita que mencionaban de esta edad, 18 años, ¿has pensado, has visto a esa María de 18 años, 20 años? ¿Cómo la ves si te fijas un poquito hacia atrás? Pues me la han recordado un poco últimamente porque me ha tocado como decir un poco de mi experiencia del 2008, 2007. Y sí era completamente diferente porque estaba viviendo mis primeros Juegos Olímpicos, no mis primeros mundiales, pero sí mundiales donde no tenía medalla, pero iba en busca de la medalla. Y sí es completamente diferente ahora que ya lo he vivido, que ya lo he sentido en mi cuello. Y es ahí donde pues entra una parte de la motivación que estoy jugando en este momento, que es lo que logro o cómo logro motivarme para este cuarto ciclo olímpico. O sea, me puso lo piel chinta cuando dijo que ya en tu pecho la medalla. Está increíble. O sea, tener una medalla olímpica debe ser increíble. Sí, a mí me pasa de que cuando empiezan Juegos Olímpicos, cuando inician Juegos Olímpicos, no soy de las que, por ejemplo, me tocó en el 2012 con Aida. Ella ya había ganado su medalla de plata y yo trataba de que decían, no, Aida, no me la enseñes, no me la enseñes. Yo la quiero ver, pero en mi cuello. Lo primero que quiero ver es la medalla. Y si ustedes se fijan en los videos del 2008, lo primero que yo veo es cómo es la medalla, porque eso para mí es como algo que me causa mucha curiosidad. Muy bien, acompañado con Mari Espinosa. Qué gusto tenerte aquí, Mari, esta es tu casa. Y vamos, ya tenemos algunas preguntas, chicos, del público, la gente que está sintonizando. Voy por Mex. Vamos a leer la primera pregunta para Mari Espinosa. Jorge. Nos pregunta Gina Soto, escamilla, arroba tiempo con Gina en Twitter. ¿Qué sueñas un día antes de la competencia más importante? Pues bueno, un día antes de la competencia, que yo recuerde, no sueño nada, simplemente hay mucho nervio, hay mucha tensión también, y trato de que mi cuerpo descanse, pero y que todo el siguiente día salga muy bien. Muy bien. Una pregunta más, una pregunta más, Vero. Así es, mira, te pregunta Almucar77, ¿qué sigue para Mari Espinosa después de Tokio 2020? Y dice que espera que no sea un rumbo político. Bueno, no lo sé, que sigue después ya, después de que termine mi carrera como deportista, pero lo que sí estoy segura es que voy a buscar algo que me apasione, algo que me guste mucho, para seguirlo haciendo con la misma pasión que hago el deporte. Bueno, pues ahora yo te tengo algunas preguntas, vamos a hacer una dinámica rápido, Mari, vamos a tener en esta pantalla tres momentos, tres circunstancias, a ver, vamos con la primera, esta es abanderada para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando ganaste esa gran medalla en Beijing 2008, o cuando encendiste el pebetero en Veracruz 2014, ¿con qué momento te quedas? ¿Y por qué? Bueno, me quedo con el momento de Beijing, la medalla de oro, porque creo que todavía no ha llegado un momento tan especial como ese que tuve en el 2008, porque no solamente estaba en lo más alto del podio y tenía la medalla de oro, sino que estaba cantando mi himna nacional. Ok, vamos con la siguiente, porque digo, creo que va a ser un poquito más fácil por la respuesta que nos acabas de dar, vamos a ver oro, plata o bronce, ¿en qué o cuál de los Juegos Olímpicos que has disputado han sido más especiales para ti? Beijing 2008, Londres 2012 o Río de Janeiro 2016. Cada uno tiene como su parte importante en mi carrera, en mi vida, los he disfrutado diferente, pero con la misma intensidad, y me quedo con los tres, pero sí el que tiene la cerecita del pastel es Beijing. Ok, vamos a la última, vamos a cambiar la foto, vamos a hablar de este personaje, ¿qué representa para ti? Se aparece, ahí está, el gran Joaquín Capilla, ¿qué representa como persona y como atleta para ti? Bueno, yo lo conocí en el 2008, pero para mí representa alguien que me ha motivado hasta el día de hoy, una inspiración en la cual estoy viviendo hasta este momento, porque cuando estaba yendo al Comité Olímpico Mexicano y fui al muro de los medallistas olímpicos, estaba un hombre en varias ocasiones, y era el de Joaquín Capilla, entonces es eso como la curiosidad y el deseo de también hacer las cosas como él estaba en ese muro. Perfecto, Rosario, pues esta es tu casa, bienvenida, y bueno, pues el mayor de los éxitos que continúa está yéndonos medallas, y pues te esperamos pronto de vuelta. Sí, muchas gracias por el espacio también, y pues para mí encantada de seguir viniendo acá con ustedes. Muchas gracias, Mariano Espinosa, muchas gracias, Mariano, muchas gracias Lalo. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.